Bárbara de Regil presume que también disfruta de unos taquitos en la calle Amigos de XFM, ni la persona más fitness se puede resistir a disfrutar de unos buenos taquitos en la calle Así es, el mundo del fitness es grande, pero seguro existe algo a lo que muy pocas personas pueden resistirse Y esos son unos ricos taquitos de la calle Ahora, la que presumió con mucho orgullo lo rico que son unos taquitos y más saliendo de fiesta Fue la actriz e influencer Bárbara de Regil Aunque Bárbara de Regil es conocida por su estricto estilo de vida fitness Esta vez demostró que incluso ella no puede resistirse a los antojitos mexicanos Y disfrutó de las delicias que le ofrecía un puesto de tacos en la calle La protagonista de Rosario Tijeras se ha convertido en blanco de controversias En más de una ocasión por sus consejos para una alimentación saludable para hacer ejercicio Algo que también la ha llevado a ser parte de diversos memes en redes sociales Aunque esta vez decidió dejar de lado toda regla fitness Este fin de semana fue una de las invitadas a la boda del empresario Carlos Quintanilla Con el conductor Carlos Adia Que se celebró en San Miguel de Allende, Guanajuato Y aunque las fotos de la boda se ven bastante bien Existe algo que llamó aún más la atención Y fue que ella y su enamorado disfrutaron de la delicia que son unos buenos taquitos en la calle Recordemos que en una ocasión la actriz mencionó lo siguiente Tienes que comer sano, tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidarte ¿Quién se va de bocha y se toma 25 vodkas? Y luego al día siguiente se come unos tacos fritos ¿Te estás destruyendo amiga? Estos comentarios provocaron muchas respuestas negativas por parte de los usuarios Y ahora uno que otro le recordó sus palabras ¿Qué te parece? Te estaremos leyendo No olvides darle like al video y compartirlo Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com Y descargar nuestra app ExaFM Porque allí encontrarás muchos más chismecitos Y las mejores actualizaciones de la farándula Nos vemos hasta la próxima Y recuerda, en todas partes, ponte Exa